Hoy vinimos hasta el Cristo del Corcovado, aquí en Río de Janeiro, Brasil, para contarte por qué este monumento es una de las 7 maravillas del mundo. Además de algunos datos curiosos sobre este monumento. Acompáñanos. Somos Lina y Andrés. Desde 2014 recorremos el mundo gastando poco, dando tips útiles e inspirando almas soñadoras. Ajustate el cinturón y acompáñanos a descubrir la magia del mundo en este décimo aniversario de aventuras. Esto es Renunciamos y Viajamos. Hay tres formas para llegar hasta el Cristo del Corcovado. La primera es caminando, absolutamente gratis, por supuesto. Se tarda más o menos una hora y 40 a dos horas, dependiendo de tu ritmo. La segunda es en una van, en una camioneta. Nosotros estamos aquí averiguando en un lugar, en este punto que se llama Largo de Humachado. Y aquí venden el tiquete oficial en estas camionetas, en estas, que te llevan hasta el Cristo del Corcovado. Y la tercera es en tren. Lo que estamos viendo hasta ahora es que el precio, tanto de la van como del tren, es casi lo mismo. O sea que preferimos irnos en el tren, porque pues por lo menos, miren, finalmente decidimos irnos en la van porque el precio del tren, aunque era un poquito, poquito, unos poquitos reales más baratos que la van, solo había horarios disponibles hasta las 11 de la mañana. En este momento son las 8 de la mañana y no queremos esperar tanto, porque pues el Cristo se va llenando y llenando y llenando de muchísima gente. Así que nos vamos en la van. Para la próxima reservaremos más temprano. Esa es una recomendación que te hacemos para que te vayas en el tren, porque creo yo puedo percibir que la experiencia en el tren puede ser mucho más bonita que la de irse en la van. Vamos a ver cómo nos va. Ya estamos en el Parque Nacional Tijuca, donde está el Cristo Redentor. Entonces, ahorita nos toca cambiar de van para después subir al Cristo. Primero hay que validar el tiquete de entrada que acabamos de comprar. Es todo un enredo, pero miren esto cómo es que funciona. O sea, lo hacen a uno bajarse del bus a pasar por una tienda de souvenirs. Entonces, como quien dice, gaste, compre, 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 pille. Y después de estar aquí adentro, uno tiene que pasar a otra van. El negociazo, ¿no? Eso fue la foto oficial en el Cristo del Río. Listo, llegamos. Sin mayor esfuerzo. Sí, no. Todo tranquilo. Todo más que dicen aquí, todo tranquilo. 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 Llegamos. Llegamos ahora sí oficialmente al Cristo. Pero pille esto, ah, qué gomelería. O sea, tiene escaleras eléctricas y qué tal es, ¿no? Uy, sí. Pues bueno, es el último tramo para llegar al Cristo. Y ya es de verdad súper breve. O sea, si uno no viene ni caminando, es muy breve llegar hasta acá. No requiere ningún esfuerzo físico. Bueno, ya les vamos a contar cuáles son los precios de llegar hasta aquí. En las diferentes formas. Y nuestras opiniones sobre esta maravilla del mundo. A ver, ¿qué tal? Es que uno de los problemas de venir hasta acá es que puede uno perder la avenida. Porque se tapa. A veces hay momentos en que se tapa completamente. Ahorita que recién llegamos estaba súper despejado. Ahorita están las nubes. Pero pues está... Está chévere. Está chévere. Porque como dato curioso, este es el punto más alto que tiene Río de Janeiro. Pues que sí, está a nivel del mar. Pero acá es una subida considerable. Entonces pues sí puede ocurrir que pues llegues hasta acá y encuentres el Cristo absolutamente nublado. Ahorita estamos a 710 metros de altura aquí en Río. Estamos en un... En el Morro de Corcová. Así se llama la montaña. Morro de Corcová. Por eso se llama el Cristo de Corcová. Los precios para llegar hasta acá. Si te vienes en una van, cuesta 102 reales. Si te vienes en el tren, está en 97.50. Y si te vienes caminando, que puede ser tres horas o una hora y media, te vale 30 reales. O sea que la entrada hasta aquí es extremadamente barata. Lo difícil o lo caro es llegar hasta acá. Y bueno, es que 102 reales terminan siendo algo así como unos 20 dólares. Es barato. Sí. Es barato porque primero pues se ahorra la caminada. Y segundo, pues la entrada aquí que cueste 6 dólares está bastante barato. A ver, acabamos de estar hace dos semanas en Machu Picchu. Aquí te dejamos el video de cómo fue la primera de las 7 maravillas del mundo que estamos recorriendo. Por el décimo aniversario de Renunciamos y Viajamos. Pero Machu Picchu, la entrada tiene un precio aproximado de 12 dólares. Pero es que comparar a Machu Picchu con esto, pues no. Sí, no, no, es súper diferente. Nada que hacer. Son cosas muy diferentes. O sea, demasiado diferentes. Y pues también por cómo está la ubicación, la construcción, todo, todo, todo. Porque Machu Picchu es muchísimo más antiguo que este lugar. Este lugar se inauguró el 12 de octubre de 1931. O sea, es de prácticamente hace muy poco tiempo. Tiene como 90 y pico de años nomás. Esta es como una de las primeras horas de la mañana en la que la gente entra hasta aquí. Dicen que entre más va pasando el día, pues más gente va llegando. Y nos vinimos por acá al mero gentío para contarles que cada día entran aquí 10 mil personas. Eso es una cantidad, pero tremenda de gente. Y otro dato importante es venir en el... O sea, la recomendación es venir en la mañana precisamente porque el sol está de frente al Cristo. Si lo haces en la tarde, el sol está detrás, entonces va a quedarte como... Y está difícil de recorrer, ¿no? Porque vean, aquí está toda la gente tomándose la foto. Por todo lado hay un gentío. Entonces como sacarse de uno la foto solo con el Cristo es una tarea casi imposible, ¿sí o no? Bastante difícil. Y sobre todo ahora que estamos en época de carnaval. Más todavía. Y eso que nos estaban diciendo que ahorita no viene tanta gente, sino que ya post carnaval es que esto se empieza a llenar más. Aquí me parece un punto bien importante para analizar por qué esta estatua es una maravilla del mundo. Y otras en otros lugares que alcanzan más de 180 metros de altura. O sea, te digo, Lina, seis veces un Cristo de estos encima del otro no alcanzan a hacer, a completar el tamaño de la estatua más grande del mundo. Entonces, ¿por qué el Cristo del Corcovado es una maravilla del mundo? Resulta que se hizo un concurso en el que fue nominado por varios países, varios sitios, varias estatuas como representativas de cada país. Y entre ellos estaba el Cristo Redentor. Entonces lo que dijeron fue, vamos a abrir una votación por internet y por mensaje de texto. Eso fue en el año 2007. Entonces muchísima gente votó. Más de 100 millones de personas votaron y eligieron a las siete maravillas del mundo. Pero hay una cosa que está como medio rara por ahí. Como que uno dice, vení, vení, mostrame a ver esto cómo es que es. Pues es que no había un límite de votos por persona. La gente podía votar las veces que quisiera. Desde diferentes celulares, desde diferentes correos electrónicos. Entonces lo que dijeron fue, bueno, estas fueron las siete que tuvieron más votos. Entonces por eso quedó el Cristo Redentor. Yo te voy a decir sinceramente. Es que estos helicópteros no dejan oír. Hola, mira. Son demasiadas. Se acercan bastante. Nosotros ya conocemos cinco de las siete maravillas del mundo. Y yo te digo que esta para mí es como la más normalita. Como que yo que te diga, como que te diga, oh, mira qué cosa tan increíble. Pues no te voy a decir que uno pierde aquí la avenida, ¿no? No, es lindo. Está chévere. La vista de río está muy bonito y todo. Pero pues como que me queda faltando. Pues lo que dicen es que esta es la estatua de arte de eco más grande del mundo. Entonces pues también la estructura. Por ejemplo, esta estatua no se construyó 100% aquí en Brasil. Hubo partes que se construyeron en París. Entonces pues también yo creo que tiene algo de distinto, ¿no? Sí, como que el escultor principal la hizo en París y él nunca conoció Río Janeiro. Nunca vino a Río de Janeiro. La persona que hizo el rostro era un rumano. Y esto fue financiado con billete del pueblo de Brasil que dijo, pues vamos a tener aquí nuestro Cristo protector, el que proteja a toda nuestra ciudad. Y pues vamos a poner entre todos un billetico para que hagan el monumento. Pero si a mí me dicen como que maravilla el mundo, yo te diría, no, papá. Hay muchas cosas. Está pero lejos, lejos, lejos. Por ejemplo, entre los finalistas quedaron la Alhambra en Granada, en España, que es una cosa re loca. Anchor Bat, que es una cosa extraordinaria. O sea, también la Torre Eiffel. Por ejemplo, estuvo Ayasofía en Turquía, que también es impresionante. Entre otros lugares. Entre otros lugares que están muy por encima en belleza, en historia, en estructura, en todo. Que el Cristo Redentor del Corcovado. Pero pues bueno, estamos en una maravilla del mundo. Sí, señores. Aquí Renunciamos y Viajamos te trae a esto y te cuenta honestamente de qué es que se trata. El día que dijeron cuáles eran las siete maravillas del mundo moderno fue el 7 de julio a las 7 de la noche del 2007. Y esto porque el número 7 es un número de la suerte según los griegos. Y además porque la idea era actualizar las siete maravillas del mundo antiguo. Que como dato curioso, las pirámides de Egipto eran una de ellas, pero es la única que sigue en pie. Entonces los egipcios saltaron y dijeron como que, vení, ¿cómo así que yo tengo una de las siete maravillas antiguas? Ustedes van a nombrar otras siete y me sacan a mí. Me dejan por fuera porque yo no alcancé los votos. Entonces le dijeron a Egipto, sí amigo, tranquilo que usted está nombrado como maravilla honorífica. O sea, usted viene siendo como la octava. El Cristo Redentor pesa 1.200 toneladas y aguanta vientos de 200 kilómetros por hora. Algo así como un huracán de categoría 5. Yo creo honestamente que el plato fuerte de venir hasta acá es el mirador. Es que miren nada más la belleza que uno se puede encontrar viendo la ciudad desde acá arriba. Porque este, aunque es un ícono cristiano, aunque es una figura religiosa, esto acá no es un sitio de peregrinaje. O sea, la gente no viene aquí con fe a entregarse, a rezar. Yo no he visto el primero que diga, ay, llegué a Cristo. No, no, no. Vienen es a noveleriar, como decimos en Colombia. Pero la vista es muy, muy elegante, muy chévere. A ver, respondamos a esta pregunta muy sinceramente, Lina. Si este lugar no fuera una maravilla del mundo, hubiésemos venido y no solo eso. ¿Habría tanta gente acá arriba? Bueno, nosotros hubiéramos venido porque hemos subido a muchos cristos que no necesariamente son maravillas del mundo. O sea, a muchas estratos que no son maravillas del mundo. Y segundo, no estaría tan lleno. Eso sí no estaría tan lleno. Porque no es un lugar de peregrinaje, esto estábamos diciendo ahora. No es un lugar al que la gente venga con fe, a que la gente venga a entregarse, a decir, chuchito lindo, ayúdame. No, no, no. Es como de pura novelería, es pura vitrina. De la foto con la maravilla. Eso, decir como que estuve en la maravilla del mundo, me tomé mi foto. Y todas las fotos que uno ve que se toma la gente es con las manos estiradas. Segunda de las siete maravillas del mundo que estamos recorriendo en este décimo aniversario de Renunciamos y Viajamos. Segunda, pero no segunda en total, ¿no? No, esta es la quinta maravilla para nosotros. Ahorita estamos en el Cristo de Corcovado, en Río de Janeiro, Brasil. Y hasta aquí este nuevo video de Renunciamos y Viajamos en esta maravilla del mundo. Pero entonces, Andrés, ¿vale la pena venir o no vale la pena? Vale la pena, sí, señores, 100%. Claro que vale la pena. Viajar vale la pena. Vivir nuevas experiencias vale la pena. Por eso tomamos al Cristo Redentor como una experiencia genial. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok como Renunciamos y Viajamos. Y por favor, suscríbete a este canal porque lo que se viene es espectacular. Nos vemos en un próximo video desde aquí, desde Brasil. Ahora nos vamos a recorrer una de las favelas más pobladas del mundo entero. Y te lo vamos a mostrar, así que quédate en este canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!